Lo público es tuyo y mío, lo público es tuyo y mío. Estrategia comunicativa, la vida para servir, lo público para vivir. Audio podcast, radio lo público para vivir. Invita Departamento Administrativo de la Función Pública de Colombia. Ponte tus audífonos o escúchalo como quieras. Lo público, lo tuyo y lo mío. En un país donde la diversidad y la igualdad son pilares fundamentales, el deber ser del gobierno es claro. Garantizar que cada persona, sin importar su origen, género o condición, tenga la garantía de sus derechos fundamentales. Así lo contempla el artículo 2 de la Constitución Política de Colombia. De esto hablamos aquí, en su radio comunitaria, radio lo público para vivir. Bienvenidos y bienvenidas a esta importante conversación sobre inclusión y diversidad. Entremos en materia. De cara a las diversidades de género, la Ley 581 del 2001 se diseñó como parte de las medidas dirigidas a eliminar y reducir las desigualdades sociales. Económicas y políticas en que las mujeres están inmersas por el hecho de ser mujeres. En este sentido, esta ley establece que se deben crear los mecanismos para que las autoridades, en el cumplimiento de los mandatos constitucionales, le den a la mujer la adecuada y efectiva participación a que tienen derecho en todos los niveles de las ramas y demás órganos del poder público, incluidas las entidades a que se refiere el inciso al final del artículo 115 de la Constitución Política de Colombia. Y además, promueven esa participación en las instancias de decisión de la sociedad civil. Y es que la participación adecuada de la mujer en los niveles del poder público definidos en los artículos 2 y 3 de la presente ley será efectiva aplicando por parte de las autoridades correspondientes las siguientes reglas. Mínimo el 30% de los cargos de máximo nivel decisorio serán desempeñados por mujeres. Al mismo tiempo, hablamos del documento integrado a la Ley 2294 de 2023, bases del Plan Nacional de Desarrollo 2022-2026, Colombia, Potencia Mundial de la Vida. Se establece que el indicador sobre la participación efectiva de las mujeres en los cargos de nivel directivo de la rama ejecutiva del orden nacional, las gobernaciones y las alcaldías, debe alcanzar para el fin del cuatrenio la paridad de género. En ese orden de ideas, la cuota mínima del 30%, establecida en la Ley 581 del 2000, es un mínimo del cual debe partir para promover la participación de las mujeres en los cargos de nivel decisorio y no puede ser tomado como un máximo. Pero analicemos, ¿cuáles son los empleos sujetos a esta ley? La aplicación de la ley se dirige a los cargos de nivel directivo de las entidades al ser estos los de máxima jerarquía, tal y como se establece en el Decreto 785 del 2005, por el cual se establece el sistema de nomenclatura y clasificación de funciones y requisitos generales de los empleados de las entidades territoriales que se regulan por las disposiciones de la Ley 909 del 2004. Por ejemplo, uno de estos cargos haría referencia a los líderes de los equipos de la Dirección de Cultura, de la Subdirección de Salud, de la Gerencia de Ambiente, entre otros. Teniendo en cuenta lo anteriormente expuesto, para este departamento administrativo, en el máximo nivel decisorio se relacionan los siguientes cargos, ministros, viceministros, secretarios generales, directores de departamentos, secretarios de despacho, en algunos casos directores o subdirectores, entre otros, es decir, aquellos con orden de gasto y o última toma de decisiones en la entidad. Por ejemplo, para este caso podríamos pensar a la Secretaría de Movilidad, con su referente Claudia Díaz o a la ministra de Ambiente Susana Muhammad o a la vicepresidenta de nuestro país, Francia Márquez. Y para otros niveles decisorios se señalan los siguientes cargos, directores, subdirectores, jefes de oficina, siempre y cuando permanezcan en el nivel directivo, no asesores, jefes de control interno, solo para la rama ejecutiva del orden nacional, de acuerdo con la ley 1474 del 2011, entre otros, según las características solicitadas por la norma, como ya se expuso anteriormente. Para este ejemplo, seguro ustedes conocen en diversas oficinas, medios de comunicación nacional, oficinas, áreas, entre otros líderes de equipo, que por supuesto son mujeres. Pero la inclusión no solo es con las mujeres, también hablamos de otros grupos y poblaciones que enriquecen la multiculturalidad de nuestro territorio. Por ejemplo, Nelson Lemos Cruz, indígena del pueblo Nasa, quien lidera el viceministerio de los pueblos étnicos y campesinos. O pensemos en el viceministerio de la juventud, liderado por Gareth Sela, líder juvenil del país, reconocido por su participación en movimientos sociales. O por ejemplo también, la viceministra del despacho de las diversidades, Luz María Múnera, lideresa social y política con reconocimiento y trayectoria. Así como ellos y ellas, hay estrategias que vinculan otros grupos poblacionales, como las comunidades ROM y también grupos etarios, como jóvenes y adultos, personas con discapacidad, como ya lo hemos mencionado en otros podcasts. Pero, ¿y específicamente cómo se puede evidenciar esta inclusión? En el Departamento Administrativo de la Función Pública se cuenta con ascensores, lo que permite la movilización de las personas con discapacidad física y señalética en braille para las personas con discapacidad visual. Lo anterior permite que la vinculación de personas con discapacidad sea efectiva y al mismo tiempo hace posible el desarrollo adecuado de sus funciones. Recordemos que para el caso particular de esta población, el Departamento Administrativo de la Función Pública tiene una ruta específica para la vinculación laboral. Hagamos un breve recuento de la fuerza jurídica que tiene esta inclusión. El Decreto 2011 de 2017 menciona que debe existir un porcentaje de personas vinculadas en las entidades públicas de acuerdo al tamaño de las plantas laborales, independientemente de su tipo. Y recordemos también que existe una meta del cuatrenio del Plan Nacional de Desarrollo que incluye la vinculación de personas con discapacidad vinculadas en las entidades públicas y que todas las entidades deben cumplir con su propio porcentaje de vinculación. ¿Y los jóvenes cómo están aquí? La Circular Externa 100.05.2024 dispone que para promover el empleo juvenil en las entidades públicas se debe cumplir con lo señalado en el Decreto 2365 del 2019, en lo concerniente a la vinculación al sector público de los y las jóvenes entre 18 y 28 años y la Ley 2.214 de 2022 para fortalecer los mecanismos que promuevan la empleabilidad en el sector público para estos jóvenes. Hagamos un breve resumen de los logros alcanzados en este sentido. El Departamento Administrativo de la Función Pública ha venido implementando una serie de iniciativas entre las cuales se destacan el Programa Estado Joven, Prácticas Laborales en el Sector Público y la Estrategia Más Jóvenes en el Estado. En cuanto al programa, a lo largo de 11 convocatorias se han beneficiado 13.769 personas jóvenes y casi un 20% de ellos han sido vinculados a contratos en las entidades públicas donde han realizado su práctica. Y en el caso de la Estrategia, 26.206 jóvenes entre los 18 y 28 años hacen parte actualmente del sector público colombiano. El Decreto 2365 de 2019 establece que las entidades públicas deberán dar prioridad la vinculación de jóvenes entre los 18 y 28 años, garantizando que cuando adelanten modificaciones de la planta de personal permanente o temporal que conlleva la creación de empleos, el 10% de estos nuevos empleos deben ser para este grupo poblacional. Adicionalmente, el parágrafo número 1 del artículo 6 de la Ley 2214 de 2022 señala que se deberá garantizar que al menos un 10% de los cargos en provisionalidad sean ocupados por jóvenes entre los 18 y 28 años, siempre y cuando se haya agotado el derecho preferencial del cargo, de que trata el artículo 24 de la Ley 909 de 2004, modificado por el artículo primero de la Ley 1960 de 2019. ¡Ole Mario! Venga, venga, le hago una pregunta. ¿Usted ha escuchado sobre esa nueva ruta que tiene el Departamento Administrativo de la Función Pública? ¿Esa que tiene para personas con discapacidad del sector público? No, Ana, cuéntame. Venga, le digo. Pues resulta que ahora el proceso se divide en cinco pasos. El primero de esos es la planeación, ahí se analizan las vacantes y la disposición para la inclusión. Me entiendo, eso es crucial para asegurarse de que hayan posibilidades reales para la gente. Exactamente, después de eso ya viene la publicidad y la difusión, donde se va a conocer el perfil a través de las bolsas de empleo y las redes sociales. Excelente, así se llega a más personas que puedan estar interesadas. Exactamente, y después de eso ya viene el ingreso siempre respetando el principio constitucional del mérito, en donde se actualizan los datos en la plataforma del CIGEP. Uy, entonces es importantísimo estar registrado correctamente para acceder a todos esos beneficios. Así mismo, como usted lo está diciendo. Luego ya en la etapa de desarrollo se establecen los objetivos y ahí ya se apoya en el cumplimiento de las tareas. Qué importante es tener un apoyo y seguimiento adecuado en el trabajo. Usted sí que la tiene clara, Manu. Y finalmente en el retiro se evalúa el desempeño y se ofrece apoyo para la desvinculación asistida. Es fundamental este protocolo para todas las y los servidores públicos como yo. En algún momento nos cerraron las puertas por vivir con alguna discapacidad. Ana y Mario descubrieron juntas la importancia de la ruta de empleabilidad inclusiva, donde el mérito, la eliminación de barreras y los ajustes razonables son pilares fundamentales en todo el ciclo de vida del servidor y la servidora pública. Gracias a todas las personas que nos acompañaron en esta importante conversación. Nos escuchamos más adelante en Radio Lo Público para Vivir. En Gobierno de Colombia, Gobierno del Cambio. Todo lo público es tuyo, tuyo y mío. Todo lo público es tuyo y mío. Todo lo público es nuestro.